En contraste informativos El gobierno federal puso en práctica un plan para combatir el robo de combustibles y esto implicó el cierre de ductos a los principales centros consumidores de gasolina en México. El desabasto y el plan del gobierno federal contra el robo de combustibles, el tema, esta semana aquí en Ruta 44 me acompaña un empresario del ramo, además un investigador de la Universidad de Guadalajara, para analizar el fenómeno completo. Gracias por ver el video.